Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Ejercicio 109. Descomposición factorial. Combinación de casos de factores. Descomposición de una expresión algebraica en 5 y 6 factores. En este video voy a resolver el ejercicio número 9. En el ejercicio 9 se pide descomponer en 5 factores esta expresión algebraica. Escribo la expresión aquí en la pizarra. Vamos primero a factorizar por menos a los últimos tres términos. Porque cada uno de ellos es factorizable entre a. ¿Y por qué por menos a? Porque observamos que si lo hacemos de esa manera vamos a encontrar un trinomio que es igual a este que tenemos en este paréntesis. Entonces escribimos primero lo que ya está escrito. O sea, lo que no se va a trabajar. Y luego factorizamos por menos a. Menos a. Abrimos un paréntesis. Y escribimos el resultado de dividir cada uno de estos tres términos entre este factor común menos a. Aquí también hay que hacer lo de la ley de los signos. Como aquí vamos a factorizar por una cantidad negativa. A todos los signos les vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar. Aquí está negativo. Lo vamos a escribir dentro del paréntesis. Positivo. A la 2. Este lo dividimos entre menos a. Queda menos 2 a x. Y el último al dividirlo por menos a queda más x a la 2. Esa expresión algebraica original se transformó ahora en una que tiene dos términos. Donde hay un factor común a ambos términos que es lo que está dentro del paréntesis. Entonces se procede a factorizar por ese trinomio. Entonces vamos a factorizar por a a la 2 menos 2 a x más x a la 2. Abrimos otro paréntesis. Todo esto por lo que vamos a escribir en este paréntesis. Dividimos cada término entre este factor común. Al dividir el primer término entre el factor común se cancela este trinomio con este. Y queda 4 a x a la 2. Menos al dividir todo este término entre el factor común queda la a. La expresión algebraica ya la tenemos en una forma factorizada. Pero se puede seguir factorizando más. ¿Qué tenemos aquí en este paréntesis? En este primer factor. Tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Este es el desarrollo de a menos x elevado al cuadrado. El cuadrado de la primera cantidad menos dos veces la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Cómo les sabe si un trinomio es cuadrado perfecto? Primero se le saca la raíz cuadrada al primer término. Se le saca la raíz cuadrada al tercer término que es x. También se observa si tienen el mismo signo. Ambos son positivos. Luego se calcula el doble producto de esas dos raíces. Da 2 a x que coincide con el segundo término del trinomio. Por lo tanto es efectivamente un trinomio cuadrado perfecto. Y se factoriza escribiendo dentro de un paréntesis la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada del tercero separados por el signo del segundo y ello elevado al cuadrado. Aquí tenemos el factor común, la a. Entonces sacamos ese factor común. Yo lo voy a escribir por acá. Y luego dentro de un paréntesis que yo lo voy a escribir por acá. Voy a escribir el resultado de cada término entre a. Entonces queda 4x a la 2 menos 1. Y este binomio ¿qué forma tiene? Es una diferencia de cuadrados. Entonces se procede a factorizar. ¿Cómo se factorizan las diferencias de cuadrados? Esto es escribiendo en dos paréntesis la suma por la diferencia de las raíces cuadradas de los términos. ¿Por qué sé yo que esto es una diferencia de cuadrados? Primero porque es una diferencia. Después porque cada término es un cuadrado perfecto. Esto es, todos los factores tienen raíz cuadrada exacta. 4 tiene raíz cuadrada exacta que es 2. x a la 2 tiene raíz cuadrada exacta que es x. Y 1 también tiene raíz cuadrada que es 1. Entonces escribimos en el primero la suma de las raíces cuadradas. Y en el otro la diferencia de las mismas raíces. Y ya hemos encontrado los 5 factores. Perdón, aquí me faltaba escribir al cuadrado. Que son 1, aquí tenemos 2, que son idénticos. A menos x. Entonces tenemos 3, 4 y 5. Y ya hemos obtenido la forma factorizada de la expresión algebraica que nos dieron. Así termina la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.